Queremos llevar una gestión apegada a la Constitución de la República, a las leyes del país, a la normativa de educación y a la ética de la gran país. Absolutamente. Nosotros estamos obligados a ser una gestión eficiente. La eficiencia incluye la eficacia. Una gestión eficaz es aquella que toma la medida de lugar, la medida más adecuada, para resolver un problema y lograr un propósito. Y la eficacia es lograr eso mismo, pero con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible. Y el pilar primero, el número uno de nuestro modelo educativo, es la igualdad de oportunidades, esa inclusión. Por eso, el día dos, cuando iniciamos las clases para todo el país, habré mudado el primer paso agigantado de inclusión en la República Dominicana, porque vamos a comenzar todos juntos. Otro pilar fundamental de nuestra gestión y del modelo que proponemos, es la formación ciudadana. He dicho en mano por ocasión, que nosotros más que bachilleros, vamos a graduar ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.